Hola cáncer, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura del nuevo amor para Julio esta es una lectura para mujeres y para hombres lo que vamos a revisar en esta lectura es lo que va a estar pasando con las diferentes situaciones de cáncer cáncer quien no conoce a nadie, un cáncer que busca pareja lógicamente cáncer que puede tener una especie como de amor platónico, alguien que le gusta pero que nadie da ningún paso también los cáncer o las cáncer que están intentando decidir entre varias personas y aquellos que han conocido a alguien y quieren empezar a salir con esa persona como esta es una lectura general para todas las personas de cáncer te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente te invito también a darle like de una vez a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos cáncer, cáncer, un mes que empieza como un poquito lento un mes digamos donde al principio te puedes sentir muy solo, muy sola pero luego es que tú conoces a alguien que te motiva muchísimo alguien que te parece bastante irresistible y que saca de dentro de ti toda esa pasión que llevas dentro te va a remover el suelo este mes esta persona y te vas a sentir realmente que valió la espera el tiempo que a lo mejor no estabas con nadie o que estuviste pues averiguando sobre esta persona vamos a ver el caso de sobre todo mujeres cáncer me habla eso no le quita que pueda ser hombres porque es una lectura general pero sobre todo mujeres de cáncer que empiezan a escribirse mensajitos a mandar chats y cuestiones por el estilo con alguna persona pero yo veo como que hubiese muchas personas con las cuales se está escribiendo cáncer cáncer se toma las cosas con bastante calma para meditar sobre cada una de estas personas porque quiere encontrar a la persona correcta por la cual como desbordar toda su pasión y cáncer este mes puede estar justamente eligiendo de entre la gente que se está comunicando una persona con la cual formar pareja las cartas justamente me sale la templanza el as de copas y la carta de los enamorados donde se ve a cáncer por fin encontrando a esa persona ideal una persona por la cual cáncer también va a estar sintiendo mucha atracción primeramente va a ser una atracción más mental un poquito más sentimental pero posteriormente esto se convierte en una fuerte atracción física así es que me alegro muchísimo cáncer cáncer este mes me sacas pareja no sé de dónde pero lo haces con tantos mensajitos, con tantas cosas que no sea de alguna de estas apps porque yo te veo como nadando entre un mar de gente para ver de dónde sale esta persona para aquellas personas de cáncer que tenían o tienen una especie de amor platónico este mes puedes estar rompiendo con esa situación porque es como para ti perder tu tiempo este mes a este amor platónico te olvidas de él o de ella porque te das cuenta que es como energía arrogada energía perdida y este mes cambia para ti la suerte y esta tiene que ser esa llegada de aquella persona especial que entra en tu vida por lo cual realmente te sacas de lleno a esta persona de amor platónico realmente vas a estar escogiendo por otras personas vas a estar chateando con otras personas y hay otra persona con la cual tú vas a estar formando pareja entonces no es este amor platónico olvídate de él, olvídate de ella porque te viene, es una pérdida de tiempo y la verdad es que te viene un bonito amor con posibilidad de pareja muy, muy, muy estable hasta podría ser una persona de tu pasado y ya te lo digo a ver para las personas que por ahí están decidiéndose entre muchos o muchas aquí nuevamente se te ve comunicándote con mucha gente esto es como un mes donde los cáncer pues deciden no sé si coger apps o darle a tope al facebook y al whatsapp y este mes tú estás justamente vamos a decir que tú vas a estar escogiendo determinando determinando y tomando camino por alguna persona si alguna situación que vas a estar una dejando de lado y dos decidiéndote por alguien vas a ser tal vez una una especie de borrón y cuenta nueva con alguna persona que realmente te estaba gustando si por la aparición de alguien del pasado con quien tú te empiezas a escribir y dejas atrás una ilusión que tenías con alguien que a lo mejor pues no te ha funcionado como tú esperabas si pero esto es como que este mes tú tomas la determinación de dejar atrás un pasado y cambiar si y la persona que tengo por aquí me representa una reina de bastos una mujer fuego como como se le podría llamar lógicamente si eres hombre pues o si perdón si eres mujer pues hombre de fuego que podría ser leo sagitario aries y tú te puedes estar decantando por esta persona hay posibilidad de una persona también del pasado con quien tú vayas a poder estar formando una relación y una pareja estable o sea viene gente del pasado para la gente de cáncer regresa alguien vale y es como que tú te encaminas y tomas decisión o tomas partido por esta persona que llega para los cáncer que empiezan una relación que están empezando con alguien nuevo las cartas me hablan de por fin dejar una etapa de soledad una etapa donde realmente no sabías que ser donde el pasado era como que te atormentaba de cierta forma y empiezas a comunicarte con ya te veo este mes hay muchos whatsapps muchos mensajitos y cuestiones por el estilo con alguien que te hace mucha ilusión alguien que es como tu pareja soñada alguien que realmente despierta en ti muchísima muchísima atracción y tú ya te ves pensando en un futuro con esta persona y lo que quieres es enamorarle enamorarla lo que quieres es ir a su conquista cáncer quieres embelezarle o embelezarla y hay muchísima pasión que se va a estar desbordando este mes pasión sumamente positiva pasión sumamente erótica y sensual es lo que lo que se ve en las en las cartas no no estas pasiones de bajas pasiones o de que te despierta emociones negativas no 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 yo lo veo más bien como que todo te va a estar llevando a consolidar una una pareja tanto en lo sentimental como en lo físico vale te felicito realmente cáncer venga vamos a ver tema de exparejas exparejas que este mes con alguna expareja con la cual tú no te escribías o habías cortado relación si puede ser que vuelva a aparecer en tu vida o que le busques realmente es como que en algún momento os encontráis y tú decides que quieres ir nuevamente a por esta persona hay muchas posibilidades sobre todo para los cáncer que están yendo tras una persona que podrá ser de signo de aire si que sería pues Géminis Libra o Acuario y en este caso las cartas hablan de tener mucha estrategia las cartas hablan de de que es como que todo todo ha funcionado de tal forma para que os encontréis de nuevo para para hacer una especie de borrón y cuenta nueva con las cosas del pasado las cartas me dicen también que es como que también resurge una especie de sensualidad entre vosotros pero necesitas para conquistar a esta persona y que todo funcione bien necesitas mucha 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 estrategia trabajarte las cosas muy bien pensar por qué le vas a llamar si las cartas me muestran a a Pisis queriendo retomar relación con aquella persona pero que no tiene la fuerza no se siente de la fuerza del ánimo como para conseguirlo de alguna forma es como que el universo os une os encontráis en alguna parte de alguna forma se dan las cosas para que para que tú puedas ir construyendo o reconstruyendo de a poquitos la relación vale entonces hay que saber hacerlo porque ya te digo que cuando dicen que hay que tener algún tipo de estrategia pues hay que tenerlo que solito eso no va a funcionar si no vale para las personas de cáncer que se comunican con el ex con la ex me habla de gente de cáncer que puede estar sintiendo mucha pasión por este tipo de personas me habla sobre todo de hombres que han sido importantes en la vida de mujeres vamos a decir mujeres de signo de tierra que puede ser pues el caso de los Tauro los Virgo o los Capricornio y que y que quieren regresar y retomar algo estable muy estable para ellos entonces las cartas las cartas sobre todo me marcan una una dificultad efectivamente es como que este mes las cosas cuadrasen pero que si tú vas de cara a la sexualidad y esto no te va a servir de nada sobre todo si es un hombre que quiere conquistar a una ex a una a una mujer que es tu ex las cartas me muestran que va a haber dificultades a ese nivel pero que tú siendo como constante estando ahí todo el tiempo vas a ir logrando poco a poco que esta relación pueda volver a funcionar y se estabilice que si tú vas por el tema de la sexualidad y eso no vayas porque esta persona lo que va a pensar es viene a por mí porque me quiere o porque soy una más de sus conquistas va a ser más o menos por ahí la tónica ¿vale? cáncer yo espero que este vídeo te haya gustado recuerda darme tu like y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós